Hola, en esta ocasión te voy a enseñar a cómo poder dibujar, así es, el paisaje que vistes en la miniatura de este video. Te lo voy a enseñar de una forma súper fácil para que tú y cualquier persona logre poder realizarlo y poder culminar esta bonita pintura. Lo único que vamos a necesitar para poder realizar la pintura van a ser nuestros pinceles, nuestra superficie donde podemos plasmar nuestra pintura y finalmente nuestras pinturas. No importa si lo quieres hacer con pinturas al óleo, con pinturas acrílicas o incluso con pinturas de acuarela. Créeme que si sigues los pasos de este tutorial vas a lograr un resultado verdaderamente increíble en tu paisaje. Ok, aquí lo que tenemos es ya puesta nuestra estructura en un bastidor para que no se nos mueva. Vamos a tener nuestro óvalo que es donde vamos a estar trabajando. Aquí tengo una parte ya avanzada de lo que es mi boceto, de la pintura del paisaje que vamos a estar realizando. ¿Cómo pueden hacer ustedes el boceto? Pues se los voy a explicar la segunda parte un poquito más detallada y paso a paso. Básicamente lo que hice en esta primera mitad del boceto fue que dividí a la mitad aproximadamente nuestro óvalo. Ustedes van a trazar una línea muy 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 ligera sin remarcar demasiado el lápiz para que no quede tan fuerte el grafito. Una vez que ustedes hayan hecho aproximadamente dividido a la mitad del óvalo, en la parte izquierda de la mitad del óvalo es donde va a iniciar nuestro río. Porque esta zona que recorre por acá va a ser un río en nuestro paisaje. Y esto equivaldría a lo que viene siendo la base de nuestras montañas que irían hacia arriba. Por acá iría el cielo. En la parte más posterior, si nosotros dividimos en tres tercios nuestro óvalo, tendremos un árbol que comienza en el tercio inferior izquierdo. De aquí comenzaría nuestro árbol y comenzaríamos a realizar sus ramas. Incluso podremos modificarlas un poco a nuestro gusto. Una vez que ya hayamos realizado las ramas del árbol, vamos a ir realizando una pequeña parte donde van a ir pintadas aquellas hojas de nuestro árbol. Entonces, toda esta zona de aquí van a ir hojas y toda esta zona también de acá van a ir hojas. Así como en esta parte que tenemos por acá. Esto también por acá va a ser un poco del río. Entonces, esta estructura que podemos observar aquí en esta parte media de la zona derecha va a ser unas pequeñas montañitas que van a estar acá en esta parte posterior del río. Y esta zona inferior que vamos a remarcar por acá van a ir unas flores muy bonitas de colores rojizos que vamos a estar haciendo. Entonces, en la base de nuestro árbol también vamos a estar dibujando unas piedras y acá también el límite de los arbustos y comenzaría también lo que es nuestro río. Y por acá vamos a delimitar donde va a ir creciendo, por así decirlo, nuestra montaña hasta llegar al final de la mitad que al principio ya habíamos trazado en nuestro óvalo. Ahora vamos a comenzar con la segunda mitad que les había comentado que es la parte superior donde van a comenzar nuestras montañas. Entonces, ya que tenemos realizada esta parte podemos comenzar realizando de la zona izquierda vamos a comenzar aproximadamente como por este nivel y recuerden no remarcar demasiado. Vamos a ir trazando nuestras montañas aproximadamente si dividimos a la mitad esta zona por aquí, bueno va a ser el límite de nuestras montañas. Entonces, a partir de ahí podemos marcar un poco donde va a ser la punta de la montaña más alta y de acá va a salir la montaña que es la más alta y va a quedar aproximadamente por esta zona. Vamos a construir otra montaña y así podemos ir jugando, incluso ustedes pueden agregar o quitar montañas conforme al gusto de ustedes. Recuerden que siempre en una pintura o en un dibujo nosotros podemos agregar elementos o quitar elementos conforme a nuestro gusto personal. Entonces, yo voy a continuar realizando estas montañas conforme, bueno a lo que yo voy viendo y conforme me va gustando y el resultado que quiero conseguir en el dibujo. Perfecto, acabo ya terminé de dibujar estas montañas y voy a hacer solamente ya unas pequeñas montañas finales aproximadamente aquí. Voy a comenzar haciendo estas pequeñas montañas que van a ser las últimas que va a tener aquí mi paisaje y están como en el fondo para que en la parte más posterior de arriba sea donde vayan nuestras nubes y nuestro hermoso cielo que vamos a estar realizando. Si ustedes no tienen mucha experiencia haciendo bocetos de vista al pulso, bueno yo les recomiendo que puedan utilizar cualquier técnica para realizar bocetos, el de la cuadrícula, tomar medidas con la que ustedes se sientan más cómodos. Aquí lo importante es que ustedes queden satisfechos al gusto con el resultado del boceto que han realizado. Muy bien, ahora para poder comenzar a pintar las pinturas que vamos a utilizar para realizar lo que es el cielo van a ser un rojo, otro color es lo que es el azul ultramar, también nos vamos a apoyar de un color violeta, un poquito de azul turquesa y por último vamos a utilizar blanco titanio, recuerden también vamos a utilizar negro. No les voy a mencionar específicamente los nombres para que no se confundan tanto. Ok, ahora vamos a aplicar aquí en una superficie de vidrio, ustedes pueden utilizar la que quieran, vamos a poner un poquito del azul, un poquito también del rojo, una puntita del violeta, del verde, del azul turquesa y de todos nuestros colores que tenemos para poder ir mezclándolos y crear nuestra paleta de colores. Ahora con una pequeña espátula vamos a agregar un poquito de azul y lo ponemos por aquí, vamos a agregar un poquito de rojo como pueden ver, así está bien y un poquito del otro y vamos a agregar también nuestro blanco titanio. Ahora lo revolvemos todo muy bien, vamos a agregar un poquito más de violeta y así vamos a ir haciendo con todas nuestras mezclas de pintura. Hasta poder obtener el resultado que nosotros deseamos. Acá bueno, yo ya tengo lista nuestra mezcla que estaba haciendo, pero voy a preparar otra ya que vamos a utilizar como la base dos mezclas. Esta va a consistir en una gran cantidad de blanco. Agregamos, vamos a agregar un poquito de rojo, ok, así, mucho y también un toquecito y mezclamos muy 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 bien todo. Vamos a agregar un poquito más de blanco para que, bueno, yo que quiero que esta zona que voy a pintar va a ser un poco más apastelada, por así decirlo. Por eso le aplico mayor color blanco. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poco de la pintura en el pincel y vamos a comenzar a ponerla así en la orillita porque vamos a hacer como un pequeño difuminado. Entonces la vamos aplicando con pequeños toquecitos en esta zona, como pueden ver. Muy bien, ahora miren cómo hice esta pintura. Es mucho, mucho, mucho blanco con una pizquita de azul y es lo que vamos a estar haciendo aquí ahora ya que secó un poco nuestra primera capa. Y lo vamos a ir aplicando para ir de lo más claro y vamos a ir a algunas sombras también haciendo y van a ver cómo va a ir quedando bonito. Lo vamos a ir aplicando aproximadamente desde este punto hasta este otro punto. Ahora vamos a aplicar este color que es como un rosado muy 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 pastel que lo realizamos con muchísimo blanco, ok. Y una pizquita nada más de rojo que teníamos al principio. Entonces vamos a comenzar a aplicarlo en las zonas que vamos a requerir nosotros. Entonces por acá vamos a comenzar aplicando un poco, ok. Dependiendo de las zonas en donde vamos a querer que esté localizado. Ahora quiero mostrarles cómo es que realizo la mezcla del rosado súper 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 pastel. Miren la cantidad de blanco y una pizquita de rojo aproximadamente. Y ya lo voy a revolver súper 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 bien mezclado, ok. Mezcle muy bien sus pinturas. Y así es como yo logro obtener este tono. Ok, ahora vamos a continuar agregando un poquito más de lo que es nuestra mezcla de pintura. Y la vamos a comenzar a agregar acá. Porque en esta zona de acá es como que va a ir un poco más la luz. Como que la luz va a estar entrando en esta dirección en nuestra pintura. Entonces continuamos dándole. La técnica aquí para realizar las nubes. Algún consejo si quieres, bueno, es que agarras tu pincel y lo vayas haciendo así suavemente sobre el lienzo con pequeños golpecitos sobre tu base donde estés pintando. Bueno, lo que vas a ir haciendo es difuminar un poco qué es lo que estamos haciendo básicamente en todo esto que yo les estoy mostrando. Ok, aquí yo ya adelanté más o menos la mitad izquierda del cielo. Pero vamos a estar realizando ahorita un poquito más despacio la mitad derecha. Ahora vamos a utilizar otra vez nuestros colores claros. También hice una mezcla de blanco con un poquito de ocre amarillo que es uno de los colores que enseñé al principio. Y lo vamos a estar aplicando aquí en esta zona para poder conseguir ese efecto como un poquito brilloso en la nube. Fíjense cómo es este pequeño pincel con lo que yo estoy haciendo de esto. Muy bien, ahora he realizado una mezcla del azul con el verde, negro y el blanco. Y este es el resultado que me ha quedado de hacer esta mezcla. Ahora la mezcla que les acabo de enseñar vamos a ir pintando las montañas que están en el fondo. Ahora lo que vamos a hacer es que con este pincel chiquitito vamos a agarrar una puntita nada más de blanco para ir difuminando algunas partes y hacer un efecto como de neblina en las montañas. Este efecto queda chulísimo. Solamente tienen que ir pasando suave, suave, suavemente el pincel. Y este efecto lo van a conseguir sí que sí. Ok, ahora vamos a pintar lo que son las montañas. Para eso vamos a necesitar unos pomos de verde y otros tonos cálidos. Quiero que vean cómo voy a ir realizando las mezclas. Fíjense los tonos y los colores que voy agarrando para poder obtener el tono que yo deseo en la mezcla de los colores que quiero agregar en mi montaña. Vamos a agregar un poquito de amarillo y una pizquita de negro. Lo agarramos y lo mezclamos todo muy, muy, muy bien. Lo vamos a mezclar todo. Y vamos a agregar otro poco de este tonito y un poquito de amarillo bastante claro. Y así es como va a ir quedando nuestra mezcla. Muy bien, así queda nuestro resultado de la mezcla que hemos hecho de todos nuestros tonos. Ahora lo vamos a colocar acá para comenzar a utilizar este color. Y vamos a hacer la otra tonalidad de verde. Vamos a agregar amarillo. Un poquito, nada más, una pizquita nada más de lo que es el verde y un poco de blanco. Y lo mezclamos todo muy, muy, muy bien. Vamos a agregar un poquito más de ocre. Lo mezclamos. Un poquito más de amarillo. Y ya quedaría lista nuestro tono. Ahora vamos a preparar el último color que vamos a estar utilizando. Para esto vamos a agregar la mayor cantidad de ocre amarillo. La tomamos, la agregamos. Vamos a agregar un poquito de café. Ok. Vamos a agregar un poquito de rojo. Para darle esa biobacidad a nuestro tono. Y vamos a poner una pizquita de blanco. Muy bien. Con estos colores ahora los agarramos y los mezclamos muy bien. Agregamos un poquito más de rojo. Un poco más de amarillo. Y agregamos finalmente otro poquito más de blanco. Recuerden que los tonos ustedes pueden ir modificándolos hasta que queden al gusto de ustedes. Ahora vamos a agregar un poquito de rojo. Y le vamos a agregar un poco de negro. Lo mezclamos y también agregamos un poco de blanco. Bueno, ahora vamos a comenzar a aplicar aquí. Yo ya he hecho aquí unas montañitas atrás. Pero realmente es algo muy, muy, pero muy fácil y muy sencillo. Como les digo, solamente tienen que ir aplicando los tonos e incluso solamente con esos cuatro tonos que les he enseñado a preparar. Que ahí en el video, bueno, es muy fácil lograr conseguir estos resultados realmente en su pintura. Solamente tienen que ir aplicando en donde ustedes vayan viendo que debe de ir el color o el tono parecido. Esto solamente es cuestión más de fijarse, de observar. No tanto influye el que sepas muchas técnicas, el que seas muy profesional. Aquí para mi opinión muy personal, algo que funciona muy bien es que seas muy observador a la hora de comenzar y de ir aplicando tus colores y tus tonos en la pintura. Para que así puedas obtener los resultados más óptimos que tú esperas en tu dibujo o en tu pintura. Ok, aquí yo ya avancé bastante lo que son estas montañas de enfrente. Este pedacito de aquí es como si fuera una neblina. Por acá hay también unas montañitas que estaban ahí en las orillas del río, del lago. Y también pinté todo lo que es el agua. Ok. La orilla la puso un poco más oscura para sobresaltar lo que es la estructura y la base de las montañas. Pero no se preocupen que esta zona de acá, que bueno, lo que he hecho, recuerden, es básicamente lo mismo. Y aquí, en estas montañas, apliqué solamente los cuatro colores que ya habíamos hecho anteriormente y que yo les enseñé a cómo preparar. Ok, ahora vamos a comenzar a pintar esta zona de acá. Vamos a pintar las flores y también lo que es nuestro árbol. Ahora vamos a pintar esta zona de aquí, que es donde van a ir bastantes florecitas, como rojitas, naranjadas, amarillas. Ok, solamente vamos a mezclar rojo, amarillo y miren lo fácil que vamos a ir utilizando e incluso utilizamos ya los tonos que teníamos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, les comento que ahora así ustedes ya pueden dejarlo Pueden dejar así la pintura que les he mostrado de todo el proceso de cómo es que hemos venido realizando Así ustedes van a poder dejarla o incluso pueden agregarle todavía más detalles En el árbol, en las sombras, en las flores, en el tronco, en las piedras, en las montañas, en el cielo Bueno, eso ya pueden darle el toque que ustedes quieran En mi caso, yo que sí, le voy a dar más detalles Pero ya no se los voy a poner porque será muy largo el video Pero, básicamente, así fue como me quedó el resultado Que ustedes pueden llegar a conseguir súper, súper fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!